En este video lo que he hecho ha sido un video de R3 de una ruta, he cambiado el formato, el anterior video era en el modo de repetición con la camara en la cabeza y esto lo he hecho directamente jugando con la camara como yo juego la partida y todo eso y espero que este nuevo formato para el R3 o espero que esté más apoyado porque para mí se me hace más fácil que hacer la carrera sin salirme, sin nada y luego tenéis que grabar en repetición y cambiar las cámaras y eso bueno, que espero que os guste, os dejo con el video y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!